Música Entre los asuntos que más preocupa a los padres y las madres en estos momentos y es en lo que se encuentra trabajando arduamente este gobierno municipal es que actividades ofrecer a los niños y las niñas una vez que finalicen las clases y máximes cuando han realizado un curso impecable, han sido unos verdaderos héroes y han dado un claro ejemplo de responsabilidad y prudencia En las áreas municipales están ya comenzando a ofertar actividades y nos encontramos con el multideporte y los cursos en la piscina Este año una actividad nueva y atractiva como es un campamento que va a trabajar específicamente la gimnasia rítmica un aula que va a trabajar la igualdad y la coeducación la ya tradicional escuela de verano y como no, el cine infantil que realizaremos en los diferentes barrios Iremos publicitando esta información en las redes sociales y como veis estamos ofertando a nuestros niños y niñas un ocio seguro y un ocio educativo y como no, el cine infantil que va a trabajar en la piscina